Este objeto que ve alojado en la garganta de una niña de año y medio a través de estas placas es el aro metálico de un llavero que la menor ingirió. Sus padres no se percataron de lo ocurrido, sino hasta un mes después cuando llevaron al hospital a la pequeña porque no toleraba los alimentos. La persistente tos que la menor presentaba llevó a los médicos a someterla a varios exámenes fue recién en las placas que descubrieron lo que la pequeña había tragado. Esto se localiza en la vía digestiva, no va a permitir que este paciente coma, entonces nos va a generar problemas. No solamente eso, sino también el riesgo de que se pueda aspirar y nos pueda generar problemas a nivel pulmonar. De inmediato, utilizando un laringoscopio y otros equipos biomédicos, los especialistas lograron con éxito extraer el pequeño metal que ya estaba oxidado. Por el tiempo que había pasado al interior de la niña. Los pacientes que acuden por cuerpos extraños son condiciones frecuentes, básicamente en niños. A la semana recibimos entre dos a tres pacientes. Lo más común en niños son las monedas. Los médicos recomiendan a los padres de familia alejar objetos pequeños y peligrosos de sus hijos, pues en lo que va del año, solo en el Hospital Regional de Ayacucho, han extraído al menos 40 objetos de la garganta, esófago y estómago de personas.